Si a usted le gusta Misión Imposible, puede estar muy contento porque ahora salió el tráiler de la nueva película de Misión Imposible Obviamente con Tom Cruise, con Tomás Cruz, que es el único, parece que no es como James Bond Él sí es como eternamente el agente que siempre va a estar frente de todas las misiones de Misión Imposible A menos que, no, nunca va a ser diferente Pero bueno, vamos a hacer el análisis en más o menos 8 minutos Y bueno, primero tenemos aquí, no, no es Santa Claus que vaya ahí que se le acabó el gasolina No, 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 es ahí posiblemente Tom Cruise llevando algunas cosas en un desierto helado En un desierto de hielo, también hay desierto de hielos Por eso usted no lo sabía Y bueno, ya vemos la primera aparición de la avioneta amarilla que veremos durante todo el tráiler Perseguida por una avioneta roja Son de esas escenas que procuran tener los gringos Tiene que haber acción, a veces sin sentido, a veces con un poco de sentido Pero más veces sin sentido que con sentido Vemos camionetas negras, presidenciales, obviamente Todas esas hasta blindadas y eso Obviamente por más cosas que le pasen se voltean, se balacean Si va el protagonista o algún personaje importante Pues no le pasa nada, ni un rasguño Y bueno, esas son las películas gringas que quieren que les diga Como verán, estos son análisis muy muy sinceros Muy honestos, ¿verdad? Porque realmente así es la del cine gringo Entonces, aquí vemos unos aviones Más un, ¿cómo se le dice? Como un puerto marítimo, ¿no? Un puerto acuático Como no más bien, ¿para qué ir? Y luego, bueno, se estacionan los helicópteros Luego, bueno, pues aquí unas bases aquí extrañas Aquí como observatorios, ¿no? Es como un observatorio ahí bien loco Bien raro Aquí vemos a un sujeto Que lo, ahí lo captan, ¿no? Fueron las camionetas estas blindadas Luego dice en el subtítulo Nuestras vidas no están definidas por ninguna acción Alguna línea ahí interesante que ponen los productores, ¿no? Entonces aquí, vas en varios cuadros, ¿no? Que se ponen entre el mar, aquí frío El mar de la Antártida Y luego entre... Esta es una torre, yo creo que de Londres, ¿no? Una torre londinense Aquí vemos también una especie de aparatos, ¿no? Como celdas ¿Qué será? Es una cosa bien rara, ¿no? Pero está bien Misión Imposible se caracteriza por eso, ¿no? Por escenarios sumamente extraños Aquí veíamos, obviamente Al jefe Tomás, Tomás Cruz Aquí vemos unos papeles Aquí sí tenemos suficiente detenimiento Vamos a checarnos Que ha de tener varios datos del personaje Y bueno Vamos a ver todavía un poco más Yo sé que a quienes no les gusta mucho esto Dicen, no quiero irme cuadro por cuadro, ¿no? Ya dímela Ya ponme las escenas chidas, ¿no? Del trailer Pero bueno Hay besitos Como no hay besos de Tom Cruise Con una coprotagonista Porque él siempre es el protagonista No lo van a dudar Está en el hielo, ahí en el agua Vaya que es una enorme heladera Aquí sale corriendo Como que es Se pone a prueba su físico en diferentes Este O también su pellejo, ¿no? En diferentes este Escenas Y bueno Lo vemos también Como en la clásica, ¿no? Arriesgando al pellejo Entre cosas bien difíciles Ahí vemos Más personajes ahí Flotando en el aire Aquí vemos Aquí unos personajes Como del oriente Con un par de dispositivos Que parecen cruces, ¿verdad? Está bien raro, la verdad Pero de eso se tratan los trailers Que no sepas mucho Que te ponen varias escenas Que no encuentras de ti Y por fin aparecen Los avioncitos Este El amarillo y el rojo Lo que sí que sí Vamos a ver muchas tomas Extremadamente Este De acción, ¿no? Aquí está otra vez Tom Cruise Este Pues así como que En la plena injundia Como debe ser Recordemos que a él no le gusta Que haya Dobles de él, ¿no? Él necesita hacer las cosas Él Él arriesga el pellejo, ¿verdad? Yo voy a decir Cuando la necesidad Por certeza es absoluta Ándale, pues Aquí está con Una Pues una señora Aquí Este Pues ahí como que Le va a dar el beso, ¿no? El beso y como que En medio de toda esa acción También hay pasión Bueno, entonces aquí está Dice Deberíamos escoger Para aceptar Entonces aquí tiene El dispositivo Que vieron los orientales Lo tiene en sus manos Lo pudo capturar Él lo agarra con las manos Y dice Sí, ya lo tengo Bien curioso, ¿no? Bueno Entonces aquí ya está El equipo que lo Está persiguiendo Creo que estos Personajes incluso Habían salido En la película pasada Lo persiguen Para eliminarlo Bueno, es como Una especie de juego De agentes, ¿no? Siempre no es como Que tan así Pero bueno Aquí hay unos Un equipo, ¿no? Todo un equipo Aquí que Entonces este Obviamente aquí salen También los Millonarios De las fuerzas Secretas De no sé dónde ¿Verdad? Una cadenita Por ahí Que alguien se encontró En el hielo ¿Verdad? Así con ese Pues mismo dispositivo Como podemos ver Es una colección De escenas Esto responsabilidad Dice Siguiente año O sea 2025 No lo esperen Para este Por favor Se quedan con las ganas Yo sé que tienen Muchas ganas de verlo Pero Por pronto Tenemos Terrifier 3, ¿no? Pueden ver 3, 4 veces Terrifier 3 Ah, y aquí está El besito Que les decía Que se da Con la señora Esperemos que Que este Lo helado No No haga que se baje La pasión Aquí viene Tom Cruise Persiguiendo la avioneta Y oh sorpresa Yo ya vi el trailer Se va a subir a la avioneta Spoiler Se sube a la avioneta Aquí tiene peleas Tiene bastantes peleas Por eso no se van a quejar Por acción Torpedante Está bien chido La acción Así que Se sube a la avioneta roja Primero la amarilla Yo creo Luego la roja Como pueden ver Es una escena De bastante riesgo Le gusta mucho El riesgo A Tom Cruise A ver si no Un día se queda En el avión En el Ahora sí En una escena de acción ¿No? Siempre ha estado En el lado correcto Brother Aquí va ya Liderando Tal equipo De agentes Aquí tiene también Una cosa Muy peligrosa En la mano Bueno pues Muy bonito Este trailer Muy bonito Muy bonito Mucha acción El trailer Nos muestra Toda la acción Que nos promete Esta película Y bueno Dice Necesito que Confíese en mí Por una última vez Ya está Me ayuda En el 25 Gracias amigos Por ver este breve análisis De Misión imposible Hasta la próxima Les recuerdo Si se suscriban Le den like A este video Y comenten por favor Es lo que más le ayuda A este video Para romper el algoritmo Hasta la próxima Gracias por estar aquí Una vez más Cuídense mucho Buenas noches Y gracias Hasta la próxima Amigos